El Gobierno actualizará y aprobará este viernes el cuadro macroeconómico junto al proyecto de presupuestos generales. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha avanzado que este año se crearán más de medio millón de empleos y ha rebajado la tasa de paro para el cierre del año que preveían en el 17,6%. Y la tasa de paro a finales de este año quedará claramente por debajo del 17%. En un desayuno informativo, el ministro de Economía ha mantenido en el 2,5% el crecimiento del PIB para 2017, una estimación que ha calificado de muy prudente y cauta, además de un crecimiento equilibrado. Además, este crecimiento económico se va a conseguir de una forma equilibrada, es decir, con una aportación positiva a la demanda doméstica, pero también con una aportación positiva al sector exterior en el entorno de cuatro décimas. De Guindos ha cifrado en 9.000 millones de euros el dinero devuelto por las antiguas cajas de ahorro, por las preferentes y la salida a bolsa de Bankia. Y ha dicho que le parece razonable que haya más fusiones bancarias, indicando que la futura fusión de Bankia y BMN es una buena señal de esta tendencia. Gracias por ver el video.